Este viernes 5 de abril se inauguró el nuevo concesionario Roima en Chiclayo, distribuidor autorizado de la marca Honda, que pretende vender en nuestra región 70 unidades mensuales. Bueno, con Roima sí es la primera tienda que tenemos, pero a nivel de Chiclayo, esta es la segunda tienda, tenemos una con Motofuerza y esta es con Roima. La idea de Honda del Perú es coberturar lo máximo que se pueda a nivel nacional, ya tenemos 118 tiendas, la idea es que al término de este año tengamos unas 20 más, y Roima es parte de ese crecimiento que estamos haciendo. Se trata de una inversión de 250 mil dólares, donde se ofrecerán los principales modelos de la referida marca. Bueno, en general la Mayeque tiene diferentes necesidades, nosotros tratamos siempre de investigar al cliente, de saber cuáles son las necesidades y traer los modelos más adecuados. En el transcurso de estos meses vamos a tener sorpresas grandes con lo que son las Big Bikes, modelos de alta cilindrada, en donde Roima es parte de ese proyecto.